El boom de la tambora Suele la noche del cielo estrellado La chaquichagua characa Llena de ritmos calientes al lado Una cadera viene y se pentea La negra mía que sale a bailar Con su atón blanco me coquetea Y una sonrisa con sabor a amar A amar El boom de la tambora Suele la noche del cielo estrellado La chaquichagua characa Llena de ritmos calientes al lado Una cadera viene y se pentea La negra mía que sale a bailar Con su atón blanco me coquetea Y una sonrisa con sabor a amar A amar Y esa negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Cuando mueve su cadera Ella me quiere contar Son viento cumbia y palmera De una sola tamborera Y esa negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Oye, que oye Y esa negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y el don de la madre tierra Lo han podido parcelar La cumbia que es colombiana Todos la pueden bailar Y esa negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera Porque ella tiene cantera